Al final yo creo que esas típicas peleillas que siempre hay en Linux, por ejemplo, con el tema de escritorios, que si Genome, que si KDE, que si Plasma, etc. Mayormente KDE y Plasma, que son los dos escritorios más grandes, no creo que vaya con mala intención. Al final es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura Linuxera. Pero ambos escritorios pueden convivir perfectamente y se pueden usar en armonía. ¿Qué ejemplo tenéis? Fijaos el ejemplo que tenéis en mí, que soy genomero de toda la vida, ya sabéis. Y aquí me veis con una ART Plasma. Y os comento que yo llevo en Linux, en Genial Linux, desde el 2004. El primer escritorio que conocí fue SUSE 9.0 Profesional con KDE 3. Y a día de hoy, la única distro que me ha durado más de un año, ya va para año y medio, sin tocarla, sin formatearla, sin cambiarla, ha sido ART Linux con Plasma. A pesar de que soy genomero y podría decir, bueno, pues yo soy genomero, yo soy de Genome, yo soy de GTK. Pero eso no me impide que me guste también, que me guste mucho, que me guste que pueda trabajar también en el escritorio Plasma, como veis, ARLINUS con la versión de Plasma 6.0.4, la versión de KDE Framework 6.1.0, la versión de QT 6.7.0. Y aquí me tenéis, y llevo un año y medio ininterrumpido con una distribución con KDE Plasma. Así que, este va a ser un vídeo de información para los usuarios de KDE Plasma, que hay muchísimos, y para cualquiera, ¿no? Porque que esto esté enfocado en ese escritorio no impide a usuarios de otros escritorios, como Genome, como Cinnamon, como XFC, etc., pues acudir a este tipo de eventos. Entonces, pues bueno, como ya sabéis, aquí en España tenemos la llamada ACADEMY, que lo organiza la asociación de KDE España. Y estamos aquí en su página, kdespania.org. Y bueno, aquí podemos leer que ahora en mayo, el 24 al 25 de mayo, va a tener lugar el evento, para que a una que reúne a todos los incondicionales, a todos los entusiastas, a todo al que, aunque no uses KDE Plasma, o a todo aquel que quiera conocer KDE Plasma, por supuesto, está invitado. Si estás en España, ahí puedes ir. Y si no, pues bueno, todos los talleres que hagan, luego todo el material que cuelguen online, pues también se puede disfrutar. Leo textualmente, la asociación KDE España anuncia la celebración de Academies 2024 en Valencia, dentro del gran evento libre, es libre, el 24 y 25 de mayo. ¿Qué mejor mes que mayo? El mes de mi cumpleaños, que es dentro de unos días. Y el mes de las flores, mayo es el mes de las flores. Coorganizado por la asociación anfitriona de Geniolinus Valencia, que es otra gran asociación de esa ciudad, donde siempre están ahí luchando para poner el software libre y Geniolinus en conocimiento de todo el mundo. Se va a celebrar en las naves, en el Centro de Innovación Social y Urbana de la ciudad de Valencia. La montad y la montad el espacio de artes vivas. Dejaré, no obstante, los enlaces, lo dejaré abajo, como siempre, en la cajita de descripción. Aquí tenemos para consultar el programa, vamos a verlo ahora. La inscripción es libre y gratuita, pero por motivos de aforo es necesario completar un formulario, si vas a asistir, evidentemente, para que ellos estén organizados y tengan todo, digamos, preparado para que luego no haya inconvenientes y no haya sorpresas de última hora. También, pues bueno, dejan un enlace para que agradecen el apoyo a los patrocinadores y siguen aquí la noticia de que con esta sería la segunda ocasión que los simpatizantes del proyecto de GADE visiten la histórica capital de la Comunidad Valenciana tras el Academia Es del año 2018. 6 años después, pues se va a volver a celebrar aquí. Fijaos qué hermosísima fotografía de la plaza de la Virgen de Valencia con la fuente del Turia. Bueno, Academia Es, el encuentro anual de colaboradores y usuarios de GADE España. Desde GADE España nos alegramos de trabajar junto a los organizadores de Es Libre, uno de los eventos más importantes para la promoción y la visualización de las tecnologías abiertas. Ya no es solo GADE, ya sabéis que aunque se trata de GADE o cuando se trata de GENOME, etcétera, es en general pues para todas las tecnologías abiertas, como están comentando, GENIOLINOS o ELELIBRE, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos seguros, disfrutaremos de unos días fantásticos de ponencias, presentaciones, talleres, conversaciones, intercambio de ideas y de cultura libre en general. Durante el evento, como es costumbre, se realizarán charlas tanto para usuarios como para desarrolladores, además de talleres prácticos y otras actividades de carácter más social con las que se pretenden cumplir los siguientes objetivos. Poner en contacto a desarrolladores de KDE de toda España para que puedan hablar de los proyectos en que están trabajando, compartir código, experiencias y conocimiento. Pues algo importantísimo. Que puedas compartir con otra gente que está en tu misma sintonía pues es algo maravilloso. Dar a conocer los proyectos KDE como el entorno de escritorio a nuevos usuarios, para la gente que no lo conoce, que se quiera acercar a este maravilloso entorno de escritorio. Divulgar acerca de las tecnologías KDE tanto para nuevos desarrolladores como para usuarios que quieran conocer mejor KDE. Y por supuesto, el objetivo principal es que todos disfrutemos aprendiendo más de software libre y de KDE. Aquí tienes un cartel sobre es libre que es un encuentro de personas interesadas en la divulgación de la cultura libre, las tecnologías libres, tanto en forma de software libre como en forma de hardware libre. Así como de las comunidades que hacen posible cada uno de estos proyectos y ayudan a fomentar su difusión. Este año, su sexta edición se realizará los días 24 y 25 de mayo en las naves de Valencia en dos sedes muy cercanas, las naves y la MUTAN. Como siempre, es un evento gratuito donde poder conocer de primera mano las últimas técnicas y proyectos dentro del mundo de las tecnologías abiertas. También está aquí General Inus Valencia. Ya sabéis que el amigo Boro, de BoroMV, el canal de BoroMV, pues también está ahí en General Inus Valencia. Sobre Geneo Inus Valencia, asociación Geneo Inus que tiene un principal objetivo, la difusión del software libre, para lo cual se pretende realizar reuniones mensuales para realizar desde instalaciones de distribuciones de Geneo Inus en equipos portátiles o de sobrepesa, resolver problemas en el uso diario y dar a conocer la facilidad de uso y funcionamiento de esta distribución de Geneo Inus. Maravilloso, ¿no? Bueno, es una labor, pues yo creo que, bueno, que beneficia tanto al usuario nuevo que quiere conocer este mundillo que ya todos conocemos y también te da, desde la gente que está allí en Geneo Inus Valencia, como cada de España, etc., esa satisfacción, ¿no?, de ver que has enseñado algo que la gente puede disfrutar y que puede sacar provecho. Y bueno, pues, si queréis, vamos a ver el programa de Academia S de este año, 2024. Y aquí tenemos el programa el viernes 24 de mayo, de 12 a 12 y 5, la ceremonia de apertura de Academia S con Adrián Chávez, presidente de Cade España, 12 y 5 a 12 y 45, la distribución Kraft, distribución de Cade España para plataformas No Linux, Albert Atlas ZIT, coordinador de traducciones de Cade, de 12 y 45 a 13 y 30, Python y Qt, José Millán Soto, de Cade España, y de 13 y 30 a 14, tips como alternativa a látex y markdown. Lorenzo Carbonell, el amigo atareado, ya sabéis, atareado de atareado.es. Luego hay una comida, porque ahí también hay que comer, no solamente se va a hablar de Cade, de tecnología libre, de agua libre, etc., también hay que comer, que si no, malo. De 15, 30 a 16, ¿qué es Cade España? Pues ahí está la junta de Cade España, pues un poco explicando el tema, de 16 a 16, 45, pintando con Krita, técnicas de ilustración con alguien. Krita es un software poderosísimo, muy poderoso, que está a nivel de otro software propietario de pago de marcas conocidas. El que sepa manejar Krita, de verdad, es una herramienta, es una herramienta tremenda. 16, 45 a 17, 30, cómo puedes utilizar OSS-KB para desarrolladores KDE, por Agustín Benito, que es consultor, de 17, 30, 18, 15, charlas, relámpago. Pa, 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 ya sabéis, intercambio, pam, pam, pam. Brand, ¿cómo le dicen? Brainstorming o algo parecido. No sé, algo parecido. Yo ya sabéis que soy del ámbito rural y los anglicismos se me escapan un poquito. Luego se hace la típica foto de grupo que todos los años nos ponen que ha de España, no sé qué sé cuánto, y salen una foto ahí muy simpática con todos. Luego hay un descanso, evidentemente, porque también hay que descansar, no solamente va a ser comer y trabajar. De 18, 30, 19, 15, mirando más allá de Plasma 6 con Alex Paul y González, presidente de KDEV en remoto. 19, 15 a 20, 10 cosas que no sabías que podías hacer o sí en Plasma 6 con el amigo Baltasar Ortega, editor del famoso blog de KDEVlog. KDEVlog, os animo a visitarlo si sois usuarios de Plasma, porque este muchacho lleva con KDEVlog, yo qué sé, 80 años. Esto es una auténtica maravilla. A las 20, ceremonia de clausura de Academies. Y por aquí nos dejo una notita que dice que las tardes sonales pueden sufrir lejaras modificaciones dependiendo de la disponibilidad de las ponentes, ya sabéis, cositas de última hora, etcétera, etcétera. El sábado 25 de junio no habrá charlas, se organiza actividades en torno al stand de KDEV. Ahí podéis comprar también camisetas, gorras, podéis comprar a la mascota. Y el domingo 26 de junio se realizará de forma informal un recorrido turístico por Valencia. Por Valencia. Yo creo que es un colofón perfecto, ¿no? Porque Valencia, yo he estado una vez en mi vida en Valencia. Es una ciudad grandísima, es una ciudad enorme y bellísima. Y yo creo que el mejor colofón que es, es decir, que llevar a toda la gente que se pase por el Academi a visitar Valencia, a verla, pues a disfrutar de todo su esplendor, pues para ver todo, ¿no? Pues recorridos, cultura, también gastronomía, si se quiere picar algo por el camino, etcétera. Comer una buena paella, porque ir a Valencia, ¿no? Comer una buena paella no tiene sentido. Yo si voy a Valencia, llengo a comer paella. Y nada, pues bueno, qué mejor cierre, Pues que conocer Valencia. Pues nada, gente, quería enseñaros esto de Academies. Ya sabéis, si estáis en España y os podéis pasar, si os gusta y tenéis tiempo, tenéis disponibilidad, incluso yo creo que es un buen sitio, es un buen momento para ir hasta con la familia, ¿no? Con la mujer, con los chiquillos e inclusive si eres de Genome, si eres de Cinamón y quieres conocer más plasma de lo que ves a diario, pues en canales, en blogs, etcétera. Una cosa es ver un vídeo, es una cosa, leer artículos, tenerlo instalado y para la gente que sí le gusta socializar y le gusta pues este mundillo, verlo en situ pues a la gente responsable de esto, de este maravilloso escritorio. Yo creo que es una experiencia bastante bonita y bastante que merece la pena. Vamos. Así que nada, ahí lo dejo. Enlaces abajo, la cajita de adquisición y bueno, y si podéis asistir seguramente no no os arrepentiréis. Venga, gente, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!